Algunos de los modelos que hemos visto como la Google Lennet o la ResNet tienen del orden de millones o incluso decenas de millones de parámetros entrenables. Por ende, se necesita una base de datos de entrenamiento etiquetada bastante grande para poder entrenar esos modelos y que sean capaces de generalizar. Lo que vamos a ver a continuación son algunas técnicas que nos ayudan a regularizar nuestros modelos. La primera se llama aumentación de datos. Aumentación de datos es muy simplemente una transformación que se aplica a los datos de entrada con el objetivo de crear datos nuevos. Las transformaciones típicas que se ocupan, como las que se muestran aquí arriba, son las transformaciones afines. Es decir, traslaciones de la imagen, rotaciones de la imagen y escalamientos de la imagen. Estas transformaciones afines también se pueden usar en combinación, como por ejemplo aquí, que podemos ver distintas combinaciones de rotación y escalamiento. También se pueden usar transformaciones más complicadas, como cambios de perspectiva, o también afectar, por ejemplo, los valores de los píxeles, en el sentido de afectar el brillo y el contraste de la imagen, el nivel de gama, o también el tono de los colores. Finalmente, el último punto consiste en añadir ruido. Por ejemplo, añadir ruido gaussiano, blanco, o ruido con distintas características. Lo importante de estas transformaciones, por supuesto, es que los datos nuevos que creemos tienen que ser válidos. Imaginemos, por ejemplo, que este dígito, que es un 6, lo rotamos en 180 grados, quedaría convertido en un 9. Y por ende, la etiqueta ya no correspondería. Entonces, es importante que las transformaciones que apliquemos, las apliquemos en un rango. Podemos, por ejemplo, en el caso de la rotación, podríamos limitar el rango de ángulos que vamos a rotar la imagen. Lo mismo en el caso del escalamiento, podemos limitar el factor de escala que vamos a aplicar, ¿ya? De tal forma que los ejemplos que generemos sean válidos. Lo mismo que las transformaciones de color o agregarle ruido. Si agregamos un ruido que es totalmente fantasioso, que después nunca vamos a ver en nuestra aplicación real, entonces, es muy probable que la aumentación de datos, en ese caso, no nos ayude para nada. La figura que está abajo muestra un ejemplo del paper de Dilleman, Billet y Dambre de 2015, donde se usaron redes convolucionales para discriminar galaxias en imágenes, ¿ya? Se usó una red convolucional. Los modelos, en este caso, se entrenaron usando una aumentación de datos con las transformaciones que se muestran aquí. Esta es la imagen original. Aquí se muestra una imagen con una transformación de rotación, una transformación de traslación, una transformación de escalamiento, ¿ya? Que cambia el tamaño. Una transformación también muy simple, que es un flipping, o puede ser también conocido como espejado. El espejado o la transposición son tipos de flippings. Y alteraciones en el brillo. Todas estas, entonces, son transformaciones que se usaron porque son realistas en el sentido de que se pueden encontrar en las imágenes. En el caso de una imagen de una galaxia, las galaxias se pueden encontrar con cualquier rotación, cualquier escalamiento, y dependiendo de si están más lejos o más cerca de nosotros, con distintos brillos. Un detalle extremadamente importante de la aumentación de datos es que solamente debemos aplicarla al conjunto de entrenamiento. Es vital que los conjuntos de validación y de test se mantengan tal como están para evitar posibles secos en el entrenamiento de nuestro modelo. La librería Torch Vision, en su módulo Transforms, tiene todas estas transformaciones que ya mencionamos. Las transformaciones afines, los cambios de perspectiva, y las alteraciones de color, brillo y contraste. Y que pueden seleccionarse de forma fija o se pueden seleccionar de forma aleatoria. Es decir, que se seleccione aleatoriamente un ángulo de rotación en un cierto rango a la data que yo saque de mi Data Loader. Entonces, de esta manera podemos usar Torch Vision para hacer un esquema de aumentación de datos de forma bastante simple. Un aspecto muy importante de la aumentación de datos es que agregar estas transformaciones, ya, por ejemplo, si yo agregara rotaciones, significa que estoy haciendo que mi red no solamente vea más datos de los que en realidad hay, sino que se haga finalmente invariante a la rotación. En el caso de clasificación de galaxias, por ejemplo, donde es totalmente parable que una galaxia se observe en distintos ángulos, aumentar la data aplicando rotaciones va a provocar, entonces, que la red se vuelva invariante a la rotación. Que es decir, que no le importe la rotación para clasificar una galaxia como de un tipo espiral o de un tipo elíptica. Asimismo, si yo hiciera aumentación de datos agregándole distintos tipos de ruidos a la imagen, como por ejemplo, ruido gaussiano, ruido sal y pimienta o ruido poissoniano, entonces, yo lograría que la red se vuelva invariante a la presencia del ruido en la imagen. De esta forma, sería más robusta en el caso de que tenga datos con valores corruptos. En resumen, la aumentación de datos ataca el problema de la necesidad de una gran cantidad de datos para entrenar en estos modelos con muchos parámetros, simplemente creando nuevos datos, siguiendo transformaciones simples. Pero no es la única manera que tenemos para combatir el sobreajuste en el caso de los modelos profundos. Otra técnica de regularización ampliamente usada es Dropout, que fue propuesto, pues, Rivasta et al en 2014. Dropout es una técnica que consiste de lo siguiente. Consideremos esta red neuronal completamente conectada que se ve en la figura A. Dropout dice que durante el entrenamiento, algunas de estas conexiones, de hecho, un conjunto aleatoriamente seleccionado de estas conexiones, se apague. Luego, para este cierto minibatch que estoy presentando, estas neuronas, cuyas conexiones están apagadas, no participan en la predicción de este minibatch en particular. En el siguiente minibatch, se van a desconectar neuronas distintas. El resultado de aplicar Dropout con distintas probabilidades de apagado, es que evita que las neuronas se coadapten demasiado. Lo que produce Dropout, finalmente, es que el entrenamiento en sí es un poco más ruidoso y menos propenso al sobreajuste. Dropout también podríamos interpretarlo como si estuviéramos entrenando no una sola red neuronal, sino un ensamble, ya posiblemente muy grande, de redes neuronales más pequeñas, pero todas distintas. La probabilidad de apagado de las neuronas es un parámetro que debe controlar el usuario, y un valor típico es el 20% o 0.2. Si queremos entrenar un modelo con muchos parámetros en un dataset que no es tan grande, entonces Dropout puede permitirnos evitar el sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización del modelo en este caso. Otro mecanismo ampliamente usado para entrenar modelos complejos y profundos en bases de datos que no son tan grandes, es el conocido Transfer Learning o Fine Tuning. Transfer Learning es un problema general, ya no es solamente de redes neuronales, sino es de Machine Learning en general, que consiste en aprovechar un modelo que fue entrenado en un cierto dominio para una cierta tarea, ya, para resolver una tarea similar, pero en otro dominio. En este caso, con dominio me refiero a los datos, al espacio de los datos que fue usado para entrenar cada uno de estos modelos. Por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, ya vimos que existe el dataset de ImageNet, que tiene decenas de millones de ejemplos y miles de categorías, ya, de imágenes naturales a color. Y existen modelos como la Google Lennet o la ResNet, que han sido entrenados en esta base de datos y cuyos parámetros, ya, los parámetros del mejor modelo están disponibles, ya, por ejemplo, en el módulo Models de Torch Vision. Ese es entonces el dominio de origen, en este caso ImageNet. Imaginemos ahora que tenemos otro problema, como la figura que muestra acá, que consiste en identificar o clasificar automáticamente los productos en la estantería de un supermercado, pero que, en este caso, tengo muy pocos datos, ya, del orden de 100 o 1.000 datos, lo cual claramente no es suficiente si yo quiero entrenar un modelo profundo. En este escenario es donde podemos usar Transfer Learning. Como veremos, para que Transfer Learning funcione, tiene que haber una concordancia entre los dominios. En el sentido de, si yo estoy entrenando, por ejemplo, con imágenes naturales, y después quiero entrenar un modelo que usa imágenes astronómicas, eso, por supuesto, no va a funcionar muy bien, porque son imágenes de naturaleza muy distintas. En cambio, las imágenes que se pueden tomar dentro de un supermercado están posiblemente dentro del conjunto o dentro de las posibles variabilidades que se van a encontrar en la base de datos ImageNet, que tiene imágenes cotidianas. El diagrama de abajo muestra un esquema de Transfer Learning para el caso de redes neuronales profundas. Entonces, cada una de estas barras amarillas corresponde a una capa, ya, y la que se ve, el modelo de red neuronal que se ve en la parte superior corresponde a la red que se entrenó, por ejemplo, en la tarea origen, en el dominio origen, ya, que, por ejemplo, podría ser clasificar en ImageNet. Eso significa que tengo una red convolucional con varias capas convolucionales y de pooling, y finalmente una parte fully connected que tiene, por ejemplo, las mil categorías de ImageNet. Si yo quiero entrenar ahora un nuevo modelo para clasificar 10 productos del supermercado, entonces lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es eliminar la última capa que tiene mil neuronas y instalar una nueva capa que tiene 10 neuronas, correspondiente a las 10 clases de mi problema que yo quiero resolver, ya. Por supuesto, eso depende del problema. Luego yo podría también incorporar, modificar algunas capas, algunas capas más internas, no solamente las de salida, sino en este caso estamos creando una nueva capa de salida y las dos capas previas, ya. Las capas que vienen a continuación están clonadas, por decirlo así, de la red original. Luego, para entrenar este modelo, lo que se hace es congelar estas capas, ya. Estas capas, entonces, no van a ser entrenadas cuando yo haga retropropagación del error, ya. Estos parámetros se van a mantener fijos. Y yo solamente voy a actualizar los parámetros de las capas que están pintadas de color morado. Entonces yo voy a presentar un ejemplo de esta base de datos, voy a calcular la salida, voy a calcular el error, y voy a retropropagar solamente hasta los parámetros que están de color morado. De esta forma estoy usando una base de datos pequeña en una red que tiene muchos parámetros, que es muy compleja, pero que yo solamente estoy entrenando un pequeño subconjunto. Y mientras menos datos yo tenga, entonces menos son las capas que yo debería entrenar. Alternativamente, en vez de dejar completamente congelados estos parámetros, es decir, que el gradiente descendente no los pueda modificar, uno podría permitir que estos parámetros sí puedan ajustarse finamente, ya, en torno a los valores que tenían originalmente. Eso es entonces lo que se conoce como fine tuning. Yo puedo crear capas como estas capas moradas que voy a entrenar desde cero, que van a estar inicializadas literalmente y voy a entrenar desde cero, y también podría ajustar finamente algunas de las capas que yo estoy clonando de PIRRED original.